El reino que sentía, tanta selección, cada beso de costo, más de veinte milenias. De amor, nada enero, me corriste de tu vida. Aún así mi corazón, en tus ojos se copió, se rompió que nos medirá. Ahora que debo olvidarte, mi corazón llorando está, tú me enseñaste a no querer a nadie más. Y ahora que debo olvidarte, mi corazón llorando está, hoy quiero odiarte, y solo puedo amarte más. Más de la ilusión, me borriste de tu vida. Más de contra Dios, cada beso me costó, más de veinte milenias. Y ahora que debo olvidarte, mi corazón llorando está, tú me enseñaste a no querer a nadie más. Y ahora que debo olvidarte, mi corazón llorando está, hoy quiero odiarte, y solo puedo amarte más. Más de contra Dios, cada beso me costó, más de ti milenias.